Vámonos 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 Y como por un momento, el hijo de la realidad De su duda en la fe, y con los ganchos de su zapato Y el hijo de la tierra, pero aquí ya no hay lugar Ya no hay lugar, ya no hay lugar, ya no hay lugar Aunque suelo, aunque suelo, no olvide así O el hijo de la tierra, pero aquí ya no hay lugar Era algo, aunque suelo, aunque suelo, aunque suelo, küçük En una pieza en la fe, y con los ganchos de su zapato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya con esta canción nos vamos Por ahí vienen otras bandas Si Linda Lu nos autoriza Regalamos otros dos vices, no sé ¡Linda Lu! Es que la nueva caimán de este grupo, entonces ¡Linda Lu!